De 1.406 personas entrevistadas, el 95.7% aprueba el trabajo que ha realizado el presidente Bukele para enfrentar la pandemia del COVID-19, y solo un 3.1% la desaprueba, según una reciente encuesta brindada por LPG Datos. En cuanto a cuál sería el principal acierto del presidente para enfrentar la pandemia, el 39.5% dijo que haber decretado la cuarentena, el 21.8% señala el cierre del aeropuerto, y el 6.5% dijo que tomó medidas con anticipación. Don Raúl espera cliente en la 13 Avenida Sur de San Salvador, en las cercanías al Mercado Central. Debido a la cuarentena domiciliaria obligatoria, no ha podido salir a trabajar, pero un amigo le prestó su carro para que realice viajes y así poder ganar para el sustento diario, ya que no recibió los 300 dólares del gobierno, ni tampoco el paquete alimenticio. Los 300 dólares fueron beneficiados y hay mucha gente que lo obtuvo y tal vez no tenía necesidad, porque tenían que ver sensados, verificar bien a quién se le podía dar y a quién no. Una parte yo estoy de acuerdo que continúe, porque hay mucha gente irresponsable que tiene cómo vivir y anda en la calle, pero aquella persona que necesita, merezco que le den una oportunidad para que si no tiene ninguna ayuda de nadie, pues que vea cómodo, porque no le pedimos nada al presidente, sino que nos dejen trabajar para sobrevivir. Un 4.7% opina igual que Raúl, que el desacierto del presidente ha sido la mala coordinación para entregar los 300 dólares. Un 4% dice la falta de concertación con la Asamblea Legislativa, mientras que el 3.1% dice que fue suspender el transporte público. En lo que va de la cuarentena, un 60.3% de los encuestados dijo haber experimentado problemas económicos, tal es el caso de Leopoldo Morales. En la economía, porque lo que tenía ahorrado, he ahorrado como en dos meses, me lo tuve que gastar como en 15 días. Me sentí obligado a salir a trabajar otra vez, aunque sale más caro, porque la suspensión del transporte era una gran ventaja para nosotros y para la suspensión. Hay una gran ventaja porque se tiene que pagar taxis. En esta encuesta, también se le preguntó a la ciudadanía si ha salido durante la cuarentena. El 70.3% dijo que sí. Bueno, cada vez que me toca con mi número de DUI, porque acuérdense que ahorita, así como están las leyes, pues hay que hacer caso. Pues como dicta el gobierno, ahorita solamente dos veces estamos saliendo, por el trabajo también. Más que todo por la compra de víveres. Medicamentos casi no, porque gracias a Dios estamos bien en la familia. Este sería el segundo estudio que le da un porcentaje alto de aprobación al mandatario salvadoreño. A nivel latinoamericano, un estudio por parte de la Fundación Directorio Legislativo.